Hola niños y niñas, yo soy Juliet, líder de español en Alianza Educativa, y hoy voy a compartir con ustedes la lectura del cuento de Úrsula, la hurraca única. Recordemos que para escuchar el cuento debemos estar atentos y en silencio. Muy bien, ahora empecemos. El título de nuestro cuento es Úrsula, la hurraca única. Es la historia de una bella ave que siempre comparte con sus amigos. Está escrito en español y debe ser leído de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Escuchemos muy atentamente. Úrsula es una hurraca. Úrsula usa su pico para comer uvas. Úrsula usa sus alas para volar. Úrsula lleva comida en su pico para otras hurracas. Úrsula es única. ¡Qué bella es Úrsula, amiguitos! ¿Qué tipo de animal es Úrsula? Muy bien, Úrsula es una hurraca. Es un ave que siempre cuida a sus amigos. Ahora volvamos a escuchar el cuento, pero esta vez prestemos muchísima atención al fonema U. El fonema inicial del nombre de nuestra hurraca. Úrsula. Úrsula es una hurraca. Úrsula usa su pico para comer uvas. Úrsula usa sus alas para volar. Úrsula lleva comida en su pico para otras hurracas. Úrsula es única. Muy bien, amiguitos. Ahora, en compañía de tus abuelitos, tus papitos o tus hermanitos mayores, responde las siguientes preguntas. ¿La imagen de la hurraca te ayuda en algo a comprender el texto? Muy bien, ¿cómo hace Úrsula para volar? Perfecto. ¿Qué hace Úrsula por otras hurracas? Excelente. ¿Qué haces tú por tus amigos? ¿Cómo les ayudas? Muy bien, amiguitos. Ahora no olvides pedirle a tus papitos, a tus hermanitos mayores o a tus abuelitos, leerte de nuevo este texto antes de dormir. Nos vemos en otra ocasión con más cuentos maravillosos. Adiós.